en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios ¿Qué tal? Muy buenas tardes diecisiete seis minutos en la República Argentina, les damos la bienvenida al programa entre ustedes y nosotros que conduce Jorge Enríquez, él está llegando en estos momentos, hoy tuvo una reunión muy importante y bueno, ustedes saben muy bien que la jornada de hoy es una jornada netamente política como la de ayer y la de antes de ayer y demás y los temas salientes están relacionados pura y exclusivamente en estos días con la justicia ¿Por qué? Porque justamente la justicia es lo que necesitamos que sea de manera independiente para poder decirnos o parecernos a algo que sea una República. En definitiva, vemos como día a día se dan manotazos de abogados, cachetazos de manera permanente hacia uno de los poderes del Estado y qué increíble pensar un poco en Rousseau, pensar en quienes armaron e idearon todo lo que tiene que ver con lo que es la democracia como sistema y cómo a veces, a pesar de la historia que tuvimos, que fue una historia realmente durísima por la cantidad de golpes al Estado de Derecho que hemos sufrido como argentinos, bueno, lamentablemente todavía se castiga a algunos de los poderes del Estado y esto es muy pero muy grave. Estamos disfrutando de una tarde primaveral, yo no les puedo contar la maravilla de tener una vista como la que tenemos aquí en Ecomedios en esta tarde de veinticuatro grados tres décimos donde uno dice le da tristeza, ¿No? Tener que ver y padecer todas estas cosas, la locura con la que se derrocha nada más ni nada menos que eh los los elementos fundamentales del Estado como son los poderes. Ver ayer a una vicepresidenta que habla e involucra a un partido político al cual en su momento castigó y muchísimo eh con dichos que son irrepetibles porque vergüenza ajena causan y pidiendo en la jornada de ayer que cantaran la marcha peronista eh pedía la marcha, ¿No? La marcha que tanto denostó. Yo no puedo creer todavía como hay gobernadores y hasta les digo que estoy indignada, como hay gobernadores, intendentes, y determinó este determinas personas que las considero gente de bien que todavía eh no se hayan expresado en contra de esta vinculación que hace la vicepresidenta con el partido justicialista porque es eh nada más ni nada menos que boicotear, boicotear al gobierno que ella misma forma parte, que ella misma forma parte y también eh en definitiva es eh bueno intentar eh querer eh banalizar nada más ni nada menos que los dichos de un fiscal, un fiscal que cuando se llega a esta etapa que es eh la etapa de los alegatos, bueno, es justamente después de la prueba, después que se pudo certificar la prueba que hay en el expediente y con toda la prueba con todos los elementos, bueno, se juega a decir, esta es la pena que pido en función de el delito cometido y probado, no, y probado. Este es uno de de los temas que realmente hoy vamos a tratar de de dialogar y de charlar. Otro de los temas importantes, hoy seguramente habrán visto en varias oportunidades en televisión, he escuchado mismo aquí en la radio, que se están restringiendo importaciones entre la cantidad de cosas donde se están restringiendo importaciones, se están restringiendo el el ingreso de placas para las computadoras. Eh no se fabrican acá, es necesario, todos los elementos tienen eh todo lo que tenemos, tienen eh un lo que se dice un componente eh que hay que importar porque acá no se hace, porque acá no se fabrica, sin embargo, eh se enumera, se da una lista, pero con poco conocimiento y a veces llama la atención porque tantos economistas eh tantos eh hombres eh que están en el Ministerio de Economía eh y arman una lista sin el menor criterio, sin la menor idea, como si nunca en la vida eh hubieran tenido idea de lo que tiene la República Argentina. Diecisiete, doce minutos y bueno, llegó el momento, ya está llegando Jorge Enríquez de saludar y realmente felicitarlo porque tiene una tarea muy dura en esta Argentina que les comentaba en un principio, al doctor Carlos Rívolo, Carlos Rívolo, ustedes saben que es fiscal, Carlos Rívolo es un hombre que también se la jugó en su momento y lo tenemos que consultar acerca de todas estas cosas que estábamos mencionando, ¿No? Doctor Rívolo, muy buenas tardes, María Luján Batallán, lo saluda, Jorge Enríquez, está llegando en esta Buenos Aires que a veces se hace un poco difícil, ¿No? Y quería consultarlo eh respecto de estos eh que yo dije en un momento que lo venían militando algunos periodistas militantes que es el indulto a la vicepresidenta de la nación por parte del presidente. Me gustaría que me dijera si existe esa posibilidad, si puede tener porque si es una injerencia eh ante el poder judicial y en qué casos se dieron los indultos anteriores que en la época de menemo hubieron, ¿No? ¿Qué tal María Luján? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Eh mira, la realidad es que eh dentro de las cuestiones técnicas y vinculados específicamente con con este caso, ¿Sabés que el indulto es una de las herramientas concretamente que tiene el poder ejecutivo que está vinculado con inicialmente sentencias que tengan este una condena que haya adquirido firmeza? La realidad es que ha sucedido en alguna oportunidad, algunos indultos vinculados con procesados y la corte los ha este declarado inconstitucionales, con lo cual eh inicialmente bajo este bajo este caso, me parece que lejos lejos estamos de que esto pudiera producirse por la etapa de juicio en la cual nos nos encontramos, nos encontramos, con lo cual, más o menos, este sería un poco el el breve resumen, más allá de lo que se ha salido a a instalar concretamente, pensé que esta es la respuesta más técnica que se puede dar a esta cuestión. Bueno, eh, doctor Rívolo, eh, está también en comunicación el doctor Jorge Enríquez, que ya lo está saludando. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? Es un gusto, estaba llegando, pero con el tránsito que hay acá en Callao y Libertador, que está cortado por un caño de gas que se rompió y que está, va a ser un, una catástrofe el tránsito y sobre todo la gente que va para la zona norte por el, el aviso porque es tremendo, y cuadras y cuadras de autos. No, eh, realmente primero debo felicitarte por el comunicado que ha emitido en la elección de fiscales, cuya presidencia vamos a ejercer, y aparte porque siempre cuando hemos nombrado en este programa a magistrados, que los hay muchos, pero cuando tratamos de buscar, y esto no te lo digo para ser adulador, eh, arquetipo de los que realmente son excelentes magistrados, fiscales, jueces, etcétera, siempre ponemos algunos ejemplos que son, eh, quizás los que más han tenido trascendencia, como es tu caso, como es el caso de Carlos Esparmel y de Raúl Pérez, y de tantos otros, de su obra Moldes, Germán Moldes, y de muchos otros, que a veces cuando uno no los nombres es injusto porque deja fuera a otros, eh, yo sé que realmente, Arrigando el Pelejo, como en este caso, sobre todo cuando dice Arrigando el Pelejo, siempre tiene presente Alberto Oratario Nismas, pero en este caso, realmente hay que felicitar a los, y por supuesto también al Procurador General, al Procurador General Eduardo Seguir, en este caso hay que felicitar especialmente el trabajo de Diego Luciani, y de Sergio Mola, que ha sido un trabajo impecable, sin esteridencia, sin ganar un medio de comunicación, y creo que esto es un soplo de frescura para la República, y la pregunta que te hacía relacionado con lo que te decía María Luján, es que de ninguna manera me parece muy torpe la actitud que ha tenido Saffroni, de salir a hablar de algún indulto, cuando previamente tendría que haber habido una condena, acá se está anticipando porque después de esta condena, si es absolutoria, cualquiera sea su resultado, va a haber una operación seguramente a casación, y luego una operación a la corta, o sea que para mí, por ahora es abstracto, pero es bueno decirle también a la gente que el artículo 36 de la Constitución, y esto es lo que yo te quería preguntar también, porque dijiste muy bien lo de el indulto cuando no hay progresamiento firme y el correcto fallo de la corte, pero yo quería agregar que el artículo 36, no sé si vos comparas esta visión, el artículo 36 de la Constitución establece que en estos casos no es pasible, no son pasibles de la facultad del 99 de indultar, y me parece que es algo, porque es una parte de delitos en principio, según creo yo, ¿no? No sé esa es mi opinión, no sé si vos... A ver, lo que podría decirte para ser breve y si querés pasar a otra pregunta es, suscribo lo que estás señalando, la realidad es que la opinión de lo que tratamos de generar desde las asociaciones fiscales, en todos estos términos son de la manera más técnica posible, no involucrándonos en casos porque no es concretamente lo que nos corresponde. ¿Cuál es la reacción que tiene la asociación de fiscales? Cuando miembros de cualquier poder, de cualquier gobierno, tratan de ingerir, o de tener una injerencia, mejor dicho, perdón, sobre alguna causa en la cual está abierta. Y entonces, ahí la realidad es, nosotros llamamos a la prudencia porque me parece que realmente, no en vano, el presidente de la República en cualquier país, pero en Argentina especialmente, tiene un valor muy fuerte en su esquema presidencialista y yo lo resumo de una manera como diciendo, su palabra vale doble. La verdad es que su palabra tiene una repercusión muy muy fuerte, ¿cómo? La repercusión de la palabra de los gobernadores en cada uno de sus territorios. Entonces, la Constitución en esto es muy sabia, le dice, mire, no tome partido, porque esto va a ser tomado como una injerencia dentro de causas abiertas, o usted no puede restablecer causas fenecidas. Respecto del otro que señalaba vinculando al inducto, suscribo todo lo que has dicho para no repetirlo y para no aburrir a la audiencia que esto es así, hay un adelantamiento de esta condición como si pudiera ser en cualquier cosa. Y por otro lado, quiero ir al inicio, yo te agradezco las palabras que has tenido hacia mí y hacia muchos de los colegas. Lo que digo es que lo que sucedió en este juicio oral es que hace 15 días nadie tenía la mejor, la menor idea de quién era Diego Luciani o quién era Sergio Mola. Y hace casi tres años que vienen trabajando en esta cuestión. Seguramente nadie tiene la idea de quién fue Abel Córdoba en su momento, que pidió la condena de Báez a 12 años por lavado de Videro. Seguramente nadie tiene ni idea quién es Marcelo Colombo, que pidió la condena por el caso de Vudú. Todos casos extremadamente emblemáticos. Ahora, sin entrar concretamente en la sustancia del caso, que eso está en un juicio, lo que ha sucedido debido a la envergadura de los hechos, obviamente de los personajes, pero mucho más de los hechos, en el sentido en el cual los fiscales lo interpretamos, se han exhibido nueve jornadas de manera abierta, de manera pública, se ha discutido oralmente y lo que ha hecho el fiscal es nada más, y nada menos que hacer el trabajo que se le exige. Perdón, pudo haber tenido, señor Luciani, sobre todos los acontecimientos y decir, no tengo sustancia para acusar, porque esa es parte del deber objetivo y de legalidad que tenemos los fiscales, y haber pedido la absolución. Y claramente esto no ocurrió. Lo que hizo fue formular una fuerte acusación sobre la base de los hechos con las personas, decir, estos hechos encajan dentro del código penal y a partir de ahí hacer un pedido de pena. Sí, porque aparte, doctor, usted que sabe y sería bueno para que se lo explique a la gente, que es una tarea bastante engorrosa de investigación y de un trabajo increíble realizado, porque no es de que cualquier hecho puede encuadrar en el tipo penal. Entonces, es importante que si entró en el tipo penal, es porque hay elementos suficientes para considerar de que hay que pedir una pena por un delito que fue cometido. Exactamente, y ahora vendrán entre 36 y 39 jornadas exclusivamente para la defensa, donde el fiscal no va a poder abrir la boca, y las defensas lógicamente van a tratar de demoler literalmente los argumentos de Luciani, pidiendo la nulidad, la nulidad parcial, la absolución, o si realmente no tienen otra forma de cómo defender una menor cantidad de pena. Yo, creo, vuelvo a decirlo sin entrar en detalle, porque lo he visto, no me corresponde analizar el caso, ni tampoco pronunciarme, digo, creo. Una de las defensas, hoy puede decir, no sé de qué se me acusa, le podrá parecer muy bueno, mejor, más sustancioso o menos sustancioso, pero saben de qué tienen que defenderse concretamente. Y a darte una cosa más. Claro, lo que pasa, digo, es muy claro lo que decís, y bueno, que la gente esto no sepa, porque si no hubiera habido lo que se llama la jerga caso, no hubieran podido acusar, pero realmente, y esto lo digo yo por un 50 riesgo, las pruebas son tan demoledoras, que un delito de actividad, como es la asociación de visita, creo que aparece palmariamente demostrado, o sea que va a ser muy difícil poder rebatirlo, porque el trabajo, tratar que es el trabajo de un equipo, pero esas personas que ni conocemos sus nombres, fueron el aporte, el apoyo logístico que tuvieron en todos estos años. Jorge, para tratar de explicar, me parece que por ahí sea interesante para la audiencia, que es una asociación ilícita. Como ustedes señalaban y hablaban en algún momento, el código define qué hechos de la vida humana son delitos. Entonces, cuando hay tres o más personas, cuando esas personas permanecen en el tiempo, cuando esas personas tienen definido un rol y cometen una indeterminación de delitos, esto es una gran cantidad de delitos diferentes, obviamente con un mismo fin, eso es una asociación ilícita. Entonces, han salido críticas, que la gente puede hacer que tenga dudas, diciendo, todo un gobierno elegido de manera democrática no puede ser una asociación ilícita. Y yo creo que casi suscribiría debajo de esta afirmación. Pero el problema es que en este juicio, o en algunos otros juicios, no se está juzgando todo un gobierno. Lo que se está juzgando es un grupo de personas de un área específica, con capacidad de decisión para desarrollar esa maniobra, y que respondían a una cabeza que daba las órdenes. ¿En cuántas oportunidades? En las veces que fuera suficiente. Podría ser en una, podría ser en dos, como hay parte de la prueba, y yo me meto más que en eso. Ahora, para ser claro, no se está juzgando todo un gobierno, se está juzgando un área muy específica, con mucho poder, es cierto, y con mucho poder de asignación de todos los recursos monetarios del Estado para la construcción de la obra vial asignada, en este caso, a una sola compañía. Entonces, esta cuestión, digo, también técnicamente que fue lo que hizo Luciari, que esto que yo digo de esta manera tan abierta, sí lo ha llenado de elementos de prueba. Doctor Rívolo, Jorge, seguramente va a querer saber, porque sabemos que el lunes empieza otro tema, que también es muy importante, porque tiene que ver con la ética, tiene que ver con la decencia, y tiene que ver con lo que debe hacer un funcionario público, y, bueno, va a ser la indagatoria a Nilda Garré el día lunes, ¿no? Justamente usted que en cuatro oportunidades había pedido que Nilda Garré fuera a declarar, y una causa que viene desde el año 2013, recién ahora tenemos la posibilidad de que Garré declare. Me gustaría que nos dijera cuáles son los puntos fundamentales sobre los cuales tiene que responder Garré, y por qué se la llama indagatoria. A ver, primero voy a ser muy breve, porque yo lo que no acostumbro mucho es hablar de causa del trámite. No, no, pero aparte, primero porque yo soy absolutamente partidario del derecho de defensa, pero bueno, es conocido que, mientras mantenía un registro de la propiedad automotor, mantenía otros trabajos para el Estado, como diputada nacional, embajadora, ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una provisión de percibir dos salarios al mismo tiempo por parte del Estado. De ahí que nosotros digamos que, bueno, en este sentido hay una incompatibilidad de esto, costó mucho desde el punto de vista de que siempre los jueces fueron requiriendo más pruebas, se fue subiendo para la fiscalía el estándar probatorio, y bueno, creo que en esta oportunidad finalmente el lunes se va a concretar este acto de defensa por parte de la ex ministra, de la ex diputada, de la ex embajadora, relativo a esta imputación que nosotros estamos haciendo, y bueno, ¿por qué hubo este doble percibimiento de este dinero del Estado? Claro, también la ex jubilada, aparte de ser la ex jubilada, disculpame Jorge, la beneficiaria también de la reparación por desaparecidos, más siendo en su momento ministra, o sea, más, 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 las percepciones que tenían realmente eran todas incompatibles según el criterio de la ley, no es el criterio ni mío ni del fiscal que obviamente. Para cerrar, Jorge, me gustaría que charlaran estos dos minutos que quedan. No, nada más que para agregarle a esto que nosotros tenemos, cuando subimos como diputados, incompatibilidad del derecho profesional, excepto cuando uno tenga que actuar o litigar en causa propia, o sea, que independientemente, aparte de que obviamente el tipo de delictivo a mi juicio se configura a partir de que recibe 12 monumentos por parte del Estado, está el hecho de que hubiera una incompatibilidad muy seria de litigar, de litigar, de ejercer su actividad a cargo del registro. Los mismos escribanos, yo tenía una compañía de la Cámara que era escribana y que no ejercía su profesión de notaria porque era absolutamente incompatible. No, yo simplemente no quería dejar pasar la oportunidad nuevamente de agradecer la labor que muchas veces es la justicia, que está bien, la justicia tendría que ya sea lo mejor haber una reforma realmente auténtica para consagrar principios de seriedad, o la vida, etcétera, pero no los bombarrachos que nos quisieron imponer, sesgados exclusivamente por el faro de la impunidad de Cristina, pero agradecerle a Carlos Rígolo en nombre de la gente común que la labor que vienen desarrollando, porque yo entiendo que no puede haber nunca ni desarrollo económico ni equidad social, sino sobre la base de una república basada en la legalidad y la decencia. Entonces me parece que esto es lo que yo quería dejar como un reconocimiento para la labor que hacen los buenos legislados que son de la mayoría, por cierto. Recuerdo para ya despedirlo a Rígolo que también fue quien investigó a Vudú, así que con toda la fuerza del Estado y el equipo de propaganda que tenía el poder ejecutivo, ahí Rígolo solo contra todo eso, ¿no? Fue un momento, solo para terminar, fue un momento muy complicado porque ustedes recordarán cuando se habla de pelotón mediático y judicial que fueron casi las mismas palabras que el ex vicepresidente Vudú mencionó en aquella conferencia en Semana Santa desde el Senado y eso le costó la cabeza a quien era entonces el Procurador General de la Nación y estas son las injerencias que llamados a frenar porque no hay forma de representar los intereses generales de la sociedad que esto es lo que nos hace a nosotros la Constitución y nos impone como mandato si no tenemos una fortaleza de independencia absoluta y de autonomía en el ejercicio de la función. parece muy discursivo parece realmente esto muy sencillo pero esto es exactamente lo que nosotros entendemos y de ahí el comunicado que sacó la Asociación de Fiscales que tiene un riesgo muy cierto hoy en día. Muchísimas gracias doctor Rívolo un placer hablar con usted y gracias por su tarea. Muchísimas gracias María Luján gracias Jorge y que tengan una buena tarde. Gracias a vos Carlos. Bueno Jorge te estamos esperando 1731 minutos y en segunditos volvemos. Vamos ahora al informativo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar Girá girá no te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca La Posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 Siendo las 17 34 minutos comenzamos nuestra segunda media hora aquí entre ustedes y nosotros Jorge a ver querido pero llegame de una vez el fin de semana mirá hoy me dejaste plantada porque nos íbamos a encontrar a tomar un café que la gente sepa que a mí me dejó plantada el doctor Jorge Enríquez a mí está tremendo tremendo el fin de semana el teléfono me lo desconectó dijo no esta no me la banco más y dijo no 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 y ahora no llega este hombre ¿qué me estás haciendo Jorge? por Dios no es que lo que pasa es que me estás haciendo quedar tan pero también te digo van a decir es un es primero como caballero lo que hace y segundo tiene una pretende ejercer una suerte de patriarcado que no se lo quiere y no es así el fin de semana no dejó el teléfono usted no me llamó estas cuestiones particulares no las mentiremos en público en segundo lugar hoy le dije que andaba tan detonado con actividades que no podía tomar un café que había sido para mí todo un gusto hoy que iba al colegio de abogados Jorge justo me encuentro con vos no importa somos amigos hace más de 20 años es moneda corriente entre nosotros yo no puedo él no puede vivimos desencontrados en realidad la radio es la que nos junta más que otra cosa exactamente igual hablamos la gente no piensa no piensa que yo soy un cruel que no que tengo un teléfono todo lo contrario no mira acá las únicas crueles somos Viviana y yo que somos las que volvemos locos a todo el equipo así que no 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 pero no de ninguna manera que la gente no se lleve una opinión equivocada ya estoy estacionando así que bueno minutos estás acá te cuento que yo lo tengo a Daniel Artana no sé si vos llegas a la nota o este te quedas conectado no sé cómo cómo vas a querer hacer pero bueno es un placer tenerlo al doctor Artana con nosotros cómo le va María Luján Batallán el doctor Jorge Enríquez lo estamos saludando cómo está Daniel qué tal cómo les va buenas tardes muy bien aquí estamos hola Daniel qué tal cómo te va bien muy bien comenzamos Jorge y lo que pasa es que los dos temas hoy más convocantes son el juicio de realidad donde Cristina pasó a tener un papel protagonista haciendo esta suerte de stand up que hizo ayer que no influye para nada en la cuestión judicial porque fuera de todo o sea como decimos los abogados el juicio es lo que está en el expediente y nada más después todo lo demás está compintado pero el otro tema tan importante es que mientras se hablaba acá subía significativamente el el dólar blue o sea que a veces pienso que esto que hizo ayer no toma dimensión de las palabras de un vicepresidente y entonces la primera pregunta que se me ocurre hacer a Daniel es cómo está viviendo este momento el soplo que uno pensaba que iba a ser de un aire fresco o la llegada de Massa yo nunca lo pensé pero bueno siempre la esperanza es lo último que se pierde pero después con un tipo serio como yo lo tenía Gabriel Rubinstein la verdad que lo tenía pensamos que la cosa iba a mejorar y creo que vamos en caída libre ¿no? bueno a ver yo creo que el nuevo equipo económico está avanzando con algunas medidas veremos qué es lo que puede concretar tendremos que ir viendo también cuál es su convicción pero han empezado a tratar de ordenar lo fiscal que estaba bastante desordenado ahí hay muchas dudas respecto a lo que van a hacer pero bueno han dado una señal y con el tema de tarifas han dado una señal y ahora con un ajuste de caja que ya empezó a operar en lo que vimos en los resultados que se conocieron ayer del mes de julio ¿no es cierto? que eso es previo al equipo este pero bueno ya se empezó a ver un ajuste de caja eso no es necesariamente bueno porque vos podés cortar la caja sin pagar que es lo que poco ha pasado el mes pasado pero marca alguna señal por la preocupación del déficit fiscal digamos después ha habido una postargación de los vencimientos de deuda en pesos que le da un poco de aire ahí había acumulación de vencimientos pudieron patearlos para el año que viene no resuelve el problema pero por lo menos le da espacio y después el tema que viene más demorado es el tema del sector externo ¿no? porque todavía no tenemos detalles de los ritmos donde no ha funcionado este dólar campo que tratan de motivar al campo a que liquide algunas toneladas de soja adicionales y lo único que hay ahí es algún anuncio de que se concretarían las brevedades en bolsos de organismos internacionales y digo este es un tema central porque hoy lo más urgente es la escasez de reserva del Banco Central y la brecha cambiaria ¿no? que sigue en niveles estratosféricos Claro Artana por otra parte sabemos que estuvo Sergio Massa reunido con la mesa de enlace fue una reunión sorpresa a último momento ¿trascendió algo de lo que sucedió hace un rato? La verdad que no sé yo yo no me manejo por trascendidos espero que salgan las noticias y ahí eventualmente las podemos analizar las puede analizar supongo que estarán buscando alguna solución después de que las autoridades del área reconocieron que el dólar soja que había sido propuesto por la ministra anterior no había tenido muchos resultados en la práctica ¿no? Por otra parte vemos que hay restricciones a las importaciones volvió a salir un listado de las restricciones y demás y son restricciones a productos básicos que son necesarios para poder seguir haciendo funcionar la economía porque todo todo tiene un insumo importado ¿de qué manera piensa que van a poder resolver esto? ¿y quiénes son los genios que se les ocurre cosas de decir bueno por ejemplo las placas para computadoras restringimos el ingreso al país? Mira a mí me parece que cuando uno entra en estas medidas así cuantitativas un poco flota en la pregunta suya ¿no? el Estado o algún funcionario cree que sabe más que el que realmente es experto en el sector y obviamente eso va a generar problemas pero bueno es un banco central que no tiene o un gobierno que no tiene divisas y por lo tanto empieza a recurrir a estas medidas que obviamente tienen un impacto porque la persona que necesitaba cambiar la placa para usar el ejemplo que usted no va a tener menos o le va a salir más cara y después bueno en realidad empezamos por por algunos bienes y el riesgo ahí es que empiecen también a a generalizarse estas cosas y eso termina resintiendo el nivel de actividad económica ¿no? Entonces en realidad lo que hay que hacer acá es generar porque usted fíjese que todo esto está ocurriendo en un año con exportaciones récord o sea este cuento oficial de que no hay dólares dólares hay el que no los ve es el banco central entonces el problema no es que el sector externo argentino está funcionando mal lo que funciona mal es la brecha cambiaria que hace que sea un deporte nacional tratar de sacar dólares baratos al banco central claro claro evidentemente porque si seguimos con esta brecha de donde ¿cuánto está el dólar oficial? ciento y pico alrededor un poquito menos de ciento cuarenta claro ciento treinta y pico obviamente todo el mundo yo también si importara algo lo haría ese dólar es lógico pero evidentemente hay una falla en la estructura económica ¿no? de cómo arman las medidas por eso miren yo le he estado diciendo con algunos colegas de ustedes en estos días que si uno quiere mirar cómo va evolucionando el plan de masa no hay que hay que mirar la brecha que la ven todos los días y qué pasa con la reserva del banco central no hay plan sería no sé si no hay plan plan hay por ahí hay algunas ideas no sé si llamarlo plan pero lo que la pregunta es que acá había varios frentes complicados uno era lo fiscal que había generado un desborde monetario eso han dado alguna señal veremos si la pueden cumplir y después estaba el tema cambiario como tema surgen en este todavía no tenemos avances concretos es cierto que el banco central dejó de perder divisas todos los días como venía a perder hace unos 10 días atrás ha empezado a comprar algo pero está en una posición muy muy delicada de reserva ya lo creo es claro sí jorge perdón no decía es claro que la pregunta mía Daniel es qué margen de maniobra puede tener el gobierno para aceptar la implementación de medidas que son que urgen como por ejemplo achicar el tamaño del Estado bajar la presión impositiva que forman leyes laborales congelar el gasto público congelar las vacaciones del Estado qué margen de maniobra un gobierno que se ha acostumbrado a gastar más de un gobierno una izquierda que tiene el kirchnerismo ciertamente populista que es gastar más de lo que recauda entonces qué margen tiene qué margen le da concretamente Cristina Lacan por el Instituto Patriar para hacer lo que hay que hacer que es doloroso que dice la gente es doloroso pero que no hay que hacer hacerlo porque 70 años de fiesta se pagan en el momento a mí me parece que primero esta es un gobierno que no cree en la reducción del tamaño del Estado al contrario cree que el Estado tiene que aumentar de tamaño lo que está haciendo ahora es por ahí entender una cuestión que tampoco entendía una parte del gobierno que si uno tiene 100 no puede gastar 120 porque el pagar 20 con emisión monetaria genera problemas eso aparentemente el equipo económico que ha asumido ahora lo entiende hay una parte de la política del espectro político que se edita que todavía no lo entiende eso pero por lo menos le han dado luz verde o tiene este equipo económico luz verde para reducir esto me parece que está actuando tarde porque esto es como cuando uno tiene un problema lo ideal es atacarlo a tiempo y el gobierno no está sufriendo sufrió en la primera parte de este año las consecuencias del plan platita del segundo semestre del año pasado que se armó para tratar de influir en la elección además perdieron la elección con lo cual están en el peor de los mundos y bueno y hoy están ordenando tratando de ordenar tarde después de haber desordenado las cosas fiscales tremendamente en el segundo semestre del año pasado si hubieran evitado ese polvorio bueno probablemente hoy la situación sería distinta pero bueno primero no los ven hacia el lado que tienen que ir en materia de reformas estructurales no creen que hay que achicar al Estado no creen que hay que bajar impuestos de hecho los han subido ha sido uno de los pocos gobiernos del mundo que subió impuestos durante la pandemia subió impuestos cuando asumió el impuesto país subió las retenciones y fue subiendo algunos impuestos durante la pandemia y hoy cuando les falta plata lo único que se les ocurrió dado que fracasaron no tienen el número para este impuesto llamado a la renta inesperada es aumentar los anticipos de ganancias de una parte de las empresas argentinas de dudosa legalidad a esta medida digamos pero bueno eso será cuestión que se divirá en los tribunales yo mucho no puedo opinar sobre eso pero bueno en realidad siempre subió impuestos siempre subió impuestos y cuando uno va y mira la eficiencia del gasto es muy mala lamentable si no tuviera un gasto eficiente por ahí toleraríamos los impuestos pero la verdad que los servicios públicos son de una calidad muy mala pésima perdón y la semana que viene vamos en camino a que en diputados el día miércoles se vota un nuevo momento de impuestos que los sujetos juntos por el cambio van a votar en contra y un pacto de y un nuevo pacto fiscal que permite nuevamente el joroborio a las provincias ¿no? y además es inexplicable como las provincias los ejecutados y senadores que van a hacer con las provincias o el pueblo de las provincias se suben a esto de aumentar impuestos que no son comparticipables claro como compensación le van a dar la posibilidad de que aumenten ingresos brutos y creo que esto va a generar nueva nueva pasión y más inflación ¿no? eso es lo lamentable que no se lo va a entender y no se lo va a entender para Daniel porque yo te escucho hablar a vos y a López Murphy a Cachanogi a una cantidad con un cejo más o menos semejante y la tienen tan clara y ¿cómo puede ser que esta gente no la tenga clara? si broma dos, cuatro claro bueno, pero ahí lo que está pasando es que en su momento se firmó con las provincias un pacto fiscal que le ponía un límite a lo que podían hacer con ingresos brutos durante la emergencia el gobierno actual flexibilizó ese pacto y ahora lo que van a hacer es moverse en sentido contrario les van a permitir que suban ingresos brutos a mí no me parece una buena medida pero ahí hay que reconocer también que una parte de la que hoy es oposición aparentemente votaría para que eso ocurra porque en diputados el gobierno no tiene el número para avanzar con eso pero ha habido algunos legisladores o el gobernador de la oposición que aparentemente votarían veremos la semana que viene qué es lo que pasa claro el problema es un poco más generalizado no es que uno puede cargar la pinta contra el gobierno nada más ahí aparentemente una parte por lo menos de la política está dispuesta o sea esta solución de subir impuestos de matarnos con impuestos le encanta yo lo sufrí siendo diputado lo sufrí en carne propia que mientras yo estaba votando en contra había dentro de nuestro espacio algún diputado que decía bueno pero mi gobernador no me pide lo mismo pasó con el presupuesto y lo mismo pasó cuando nos rebanaron una parte de la copa de la copa de la participación federal de la ciudad de Buenos Aires que muchos vieron hacer interés localista el interés provincial el interés general yo no se puede tocar el problema así que veo que también se puede llegar a dar eso espero que esta vez la oposición vote mucho más galvanizada y frente a la locura Artana para terminar una consulta porque quienes nos están escuchando en este momento nosotros hablamos de parámetros macro en definitiva pero seguramente que la gente quiere escuchar qué hace porque no le alcanza el dinero porque la inflación no tiene visos de que vaya a pararse por otro lado y también vemos que al no alcanzar el dinero la calidad de vida es peor qué debiera hacer la gente como para decir resguardarse y defenderse de esta situación es muy difícil defenderse de la inflación porque la inflación nos complica a todos los que tenemos dependemos de un salario dependemos de que ese salario se mueva mientras nos nuestra capacidad de gasto cayó y el que tiene alguna capacidad de ahorro también cayó eso entonces en definitiva en realidad lo que lo que uno tiene que lograr como sociedad es volver a tener un país que no tenga inflación que Argentina no tuvo en algún momento de su historia no es que estamos condenados a vivir con inflación pero bueno requiere un conjunto de políticas y economías que este gobierno acompañar después obviamente la realidad de cada uno de nosotros si usted mira lo que ha pasado con los salarios ajustados por inflación han caído ahora en alguna medida están más o menos acompañando la inflación pero cuando se acelera la inflación como pasa en el merejuyo corren de atrás entonces uno tiene una merma después la recupera pero en esa cuestión siempre viene corriendo de atrás en realidad lo que uno tiene que tener para resolver el problema es que no tiene que tener inflación mientras hace inflación es muy difícil para los asalariados para los jubilados para todo lo que tenemos de un ingreso fijo poder mantener nuestro nivel de vida en un momento en que no había inflación claro bueno Artana no sé Jorge si te queda algo más para agregar pero me parece que fue bastante claro el doctor Artana respecto a que no hay por lo menos en el futuro inmediato una solución ¿no? para para nosotros los que vivimos en esta república no simplemente agradecerle que con la claridad meridiana con la que siempre expone sirve para que la gente realmente conozca la profundidad del problema y que la solución está pero lo que pasa es que hay que esperar las agallas para poder tomarlas y bueno una escuchada de Daniel por lo menos es un soplo de esperanza ¿no? porque dice gente que piensa bien gracias Daniel no les agradezco a los dos buenas tardes muy buenas tardes era el doctor Daniel Artana con nosotros 17.51 minutos Jorge ya estamos para para cada vez que voy a bajar del coche me interrumpís y entonces tengo que dejar el coche porque no puedo estar manejando y hablando por lo menos que tenga manos libres claro entonces te pido que no me sigas maltratando porque sobre todo porque voy a ir a la oficina de violencia de género para el hombre wow wow no se me va me va a venir acá con una pancarta me va a hacer gremialismo acá en la radio te voy a hacer un piquete porque realmente viste esto esto ya es como si hubiera cometido una falta muy grave si si bueno llamala a adóndate paso el teléfono si querés bueno es como viste cuando el marido llegaba tarde que la mujer lo esperaba con el paro de la mazor bueno creo que vos no hagas lo mismo ay dios mío ahí estoy ya ya sigo bueno dale chau te esperamos 17.52 minutos y bueno entre las noticias que tenemos que yo les iba comentando que comentábamos recién con Jorge que ya está llegando cuando mencionamos el tema del indulto con Rívolo y demás hay también otros personajes que en este momento se están sintiendo un poco dudosos ¿por qué? porque Alberto Fernández parece que tiene dudas no solamente políticas sino jurídicas respecto del indulto yo veía y lo dije acá con Jorge en el programa cómo se militaba la posibilidad de un indulto a Cristina Fernández de Kirchner y realmente me parecía que esto ya viene esta es otra porque siempre es de a poquito de a poquito van interponiendo distintos mensajes y uno de los mensajes que llegó bueno era primero Sergio Massa que era iba a ser ministro de economía y bueno sucedió y el tema que les adelantamos acá también tiene que ver con esta militancia de el indulto por lo tanto estemos atentos ¿no? porque una figura tan restrictiva y una figura que en definitiva tiene su sus luces y sus sombras no puede ser utilizada así como así ¿qué más? ¿van a seguir los indultos? bueno sigamos con Lázaro Báez y con José López y con todo o sea es de locos no puede ser que se cometa un delito común porque esto es un delito común y que se considere que puede llegar a ser susceptible de indulto pero bueno veremos qué es lo que pasa la facultad es del presidente existe la facultad presidencial de hacerlo y veremos qué es lo que sucede de acá para adelante ahora antes de irnos a la pausa les voy contando que asumió Walter Correa como ministro de economía de la provincia de Buenos Aires en un acto como siempre toda la parafernalia militantes rentados banderita machita toda la historia Walter Correa asume este ya envió advertencias a los empresarios o sea pensemos que ya está advirtiendo a los empresarios advirtiendo de qué si ya no pueden más los empresarios y después Omar Plaini una frase tan pero tan linda que también ya que hablaba Jorge que me este del tema de violencias no decir cuando asume Correa Omar Plaini por fin un negro realmente el líder de los canillitas es abominable que tenga en su lenguaje características de este tipo para mencionar a quien va a ser ministro o para mencionar a nadie como va a decir por fin un negro a ver que les pasa están muy mal de la cabeza este es como segmentan eh profundizan grietas o sea el que tiene un color de piel blanca el que tiene un color de piel más oscura como si no fuéramos todos iguales es una locura una locura que se diga este semejantes barrabasadas y lo peor de todo que no haya consecuencias en este caso ¿no? porque estamos hablando de un líder como es el líder de los canillitas bueno lo deben votar en su gremio lo lamento por quienes aportan ¿no? al gremio en sí pero es realmente terrible Kicillof lo mencionó a Correa como el es el primer trabajador sindical que asume en esta cartera te digo generalmente no significa que quien asuma la cartera que sea sindicalista vaya a defender el salario ¿por qué? lo digo porque quienes no defienden el salario y quienes permanentemente salen y ayer lo dijo la vicepresidenta porque yo cuando empiezo a nombrar los 12 años empiezo a hacer enumeraciones una de las enumeraciones fue la del salario y si hay alguien en este país que está permanentemente en detrimento del salario es este gobierno así que atención ¿no? siempre vendiéndonos gato por liebre 17.56 minutos en segunditos nada más ya estamos con Jorge Enríquez en el piso 23 grados tres décimos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 muchas bueno hoy estamos para el cachetazo no mandone el operador el productor yo te digo que vengas todos nos retan hoy Jorge bienvenido llegaste todos nos retan vos me retás a mí bueno pero no es una cosa seria bueno un gusto tenerte acá estar a tu lado si seguimos con el programa no me retás aclaro que las dos veces tuve que parar el coche por eso me demoré y bueno usted tiene que cumplir con su deber de trabajo así que no me cumple me llega tarde bueno querido tiene que cumplir tiene que cumplir tenemos algún minutillo para si lo mandamos más adelante Osvaldo entonces puede hacer una columna ¿no? y sería bueno ¿no? que dijeras algo sobre todo después de un comunicado que enseguida nos vamos a les vamos a contar que dijo la portavoz del gobierno o sea convocó una conferencia ya empezamos mal es que yo te convoco una conferencia de prensa y que hago claro hablo yo te leo un comunicado y te digo chau chau bye es lo que pasa acá pero acá te lo tenés que bancar ¿cómo? acá que te dicen que hables al micrófono bueno hablamos al micrófono estoy hablando al micrófono al aire pero la miro a ella por una razón de cortesía ¿qué querés que me siga retando? no pero lo que yo decía era que lo que vos decís que la portavoz convoque y después nos permite hacer preguntas no leí un comunicado de algunos presidentes de América muy preocupados por esto que llaman el lawfare lo que llaman también un impeachment una destitución que dicen que yo no la veo la destitución la posibilidad ahora de esto esto lo dicen ellos esto lo dicen ellos o sea ellos van ¿te acordás cuando decíamos que ellos van mechando cosas decíamos mirá que están militando a masa como ministro de economía mirá que están militando el indulto hablan de indulto ahora van y salen con el impeachment la destitución digamos siempre van metiendo cositas y estas cositas son las que después hacen ¿no? seguro porque aparte los que firman este documento son AMLO el presidente de México López Obrador lo firma también el señor presidente de Bolivia lo firma Arce creo que es ¿no? el presidente de Ecuador recientemente electo Guillermo Petro y nadie más o sea que no lo están firmando podría ser Boric pero aparte hacen una distinción porque están hablando todo el tiempo de derechas y hay un estudio que lo estoy buscando yo guardo tantas cosas acá que me gustaría tenerlos prometo para que no me retes la próxima clase lo traigo que es que la gran mayoría de los juicios de destitución que procedieron o no fueron a gobiernos que se tildaban de derecha o sea que esto no es cuestión ni de derecha ni de izquierda esto es cuestión de delincuentes y la señora presidente queda demostrado claramente que era la jefa de una asociación ilícita y es bueno rescatar esto porque hoy yo lo escuchaba hablar a Zaffaroni con esta este gurú que es como un día dijo un amigo mío un alto funcionario del gobierno nacional que me dijo del gobierno de la ciudad mejor dicho que fue diputado nacional también que me dijo Zaffaroni es un encantador de serpientes porque la verdad yo lo tuve de compañero en la convención constituyente de Buenos Aires y estábamos en dos bloques distintos estaban en frente grande yo en la UCR y realmente es una persona que cuando uno habla con ella es realmente una persona que tiene su potencial jurídico importante yo por lo menos a mí me tocó estudiar con los libros de él y realmente o sea hay un sentido de lo que es el tema de la pena del derecho penal estamos hablando justamente y demás que fue traducido a varios idiomas y qué sé yo una cosa no quita la otra y las realidades de todos los países no son las mismas puede servir muchísimo lo que él dice y lo que él pregona en Dinamarca pero no es lo mismo el conurbano bonaerense con todo el respeto que me merece Dinamarca por supuesto y el conurbano bonaerense hablaba por vos Finlandia no tienen las cárceles no tienen ni rejas ni puertas de entrada ni de salida pero todo el mundo sabe que se tiene que portar bien ahora por qué voy a esto de Zaffaroni porque Zaffaroni tiene una historia personal muy fea y la voy a contar Zaffaroni juró dos veces las dos veces que fue magistrado juró por el estatuto en un caso del gobierno de la revolución argentina y del proceso de organización nacional esto es las dos veces que fue este Adalí de los derechos humanos este Adalí de la república tiene en su mochila esas dos máculas juró no por la constitución nacional sino que juró por estatutos revolucionarios o sea hablando mal y pronto se sentó en la tapa del piano sobre la constitución nacional porque realmente no creía en eso porque era más ambición la que tenía de ser juez de ser magistrado que de trabajar por la república y después analicemos la cantidad de veces que siendo ministro de la corte suprema concurrió a los acuerdos cuando no estaba dando cátedra en Alemania que es un gran cultor del derecho penal germánico estaba en Costa Rica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sea que las credenciales que tiene en términos personales y profesionales y políticos no son de los más destacadas por cierto pero vamos a otro tema él ahora dice que no está comprobada la situación ilícita caramba porque dice que no podía tener una noción de lo que estaba sucediendo en los estratos inferiores del estado Cristina Elizabeth Fernández entonces el juicio a las juntas no se pudo haber llevado porque también una argumentación que tenían los comandantes en jefe es que ellos no firmaron ninguna orden ni de tortura ni de desaparición de personas ni de secuestros ni mucho menos de fusilamientos o aplicación de la ley de fugas entonces con ese mismo criterio ellos no tenían un conocimiento directo no firmaron ninguna orden acá es el mismo argumento que utilizan con Cristina y hay algo que es fundamental que es la infracción de deber la infracción de deber que justamente nace en el derecho penal germánico nos indica que aquel funcionario que está por más que esté a un nivel muy alto no puede ignorar lo que se llama la infracción de deber que son los deberes que se encuentran a su cargo y cuáles son esos no vengan con el ejemplo del jefe de gobierno que no puede que no puede ser que tendría que tener el control y que podría ser condenado por la mala praxis de un por la mala praxis de un de un médico en un hospital de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier lugar del país porque porque no es el mismo caso porque no tiene un control ni tiene la obligación ni la responsabilidad de ejercer lo que los abogados llamamos la culpa invigilando pero sí un presidente de la república como en el caso de la junta de comandantes no podían ignorar lo que estaba sucediendo porque aparte estaba dentro de la esfera del conocimiento de ellos porque acá la matriz no fue que como apareció como un un hongo después de la tormenta sino de que fue orquestada desde un principio como en aquel caso también fue orquestada de un principio lo las actividades y lo que fue el denominado terrorismo de estado entonces las cosas pongámoslas en su punto porque la vara la ley es una vara rígida para todos si en aquel momento se condenó y yo no estoy todo lo contrario estoy avalando el fallo de las juntas del fallo de la cámara el fallo que condenó a los integrantes de las distintas juntas militares lo estoy avalando me parece que la la tarea que realizaron esos seis jueces como el fiscal Estrasera y el fiscal Moreno Campos y los jueces Arrañán Gilavedra Edalesio Valar Garaos etcétera fue impecable así de este mismo modo digo que lo de Luciani y lo de Mola y lo de todo su equipo fue también impecable o sea no hay que medir con dos barras distintas doctor Zaffaroni si uno se tiene que colocar en el fiel de la balanza no me hablen más de que esto es arrasar con las instituciones de la República ese cuentito me lo hicieron a mí cuando yo fui el fiscal que lo destituyó Ibarra y me decían que era y me pusieron me enchastraron todo el frente de mi casa poniéndome Enrique 100% golpista el primer golpista del siglo XX 21 y esto es mentira ¿saben por qué? porque el juicio político es una herramienta como en impeachment en el derecho en otras legislaciones es una herramienta con la que cuentan los estados para poder destituir un jefe de gobierno o a un presidente de la República cuando tiene inhabilidad moral para el ejardillo de su cargo o cuando ha cometido delito doloso en el ejardillo de sus funciones es un juicio de naturaleza política sí, sí por supuesto pero no está en el museo de la arquitectura constitucional no forma parte de la arqueología del derecho constitucional está vigente entonces no vengan con esa historia de que se quiere conculcar como dice Alberto Fernández Andrés Manuel López Obrador Gustavo Petro y el presidente de Bolivia Luis Arce que dicen que se está violando el derecho se está violando la democracia en la Argentina que se está arrasando con la república ¿de qué república me están hablando? no fue juzgada por un tribunal de la sanidad pública como la revolución francesa donde tiene todo el derecho de ejercer la defensa lo dijo bien Rívolo ahora vienen los alegatos de la parte de los actores que son 13 actores no es solo ella la señora Cristina Elizabeth que se cree el ombligo del mundo hay 12 más en esa causa hay 12 personas más lo que pasa que las otras 12 personas no salen a cacarear por los medios de comunicación y a generar ese stand up ridículo que hizo ayer y que podría comentar algunas de las cosas que dijo como por ejemplo ensuciar la memoria de su marido su marido no era ningún santo pero no es ella justamente la que va a manchar la memoria de él cuando dice fíjense ustedes que realmente que miserabilidad dice que Mañeto iba a la quinta de Olivos y que hizo un negocio monumental con la fusión de cablevisión cuando habla de los whatsapp claro siempre los empresarios que han realizado obras públicas como se demora el estado en sus pagos muchas veces incluso los han tenido que ir a la quiebra entonces es muy lógico que empresarios como los que aparecen en esos whatsapp le estén reclamando ya te dicen claramente ya está el certificado de obra está aprobado hice el tramo que debería ser ahora páguenme porque si no voy a tener que entrar en quiebra en rojo con el pago de los salarios era muy común eso ahora fíjense una cosa no aparece ninguno en el cual Lázaro Báez le está pidiendo a José López que le acelere el pago ¿por qué? porque José López tenía con Lázaro Báez un canal preferencial y porque además no hablaban ellos dos sino que lo hacían a través de los secretarios por un lado de Cristina Elizabeth Fernández y por el otro lado cuando fueron las famosas 100 cuadras de Río Gallegos a través del secretario o asesor jefe de Máximo Kirchner entonces que no venga a tratar de desvirtuar la verdad porque la verdad es una sola para los abogados en la que está en el expediente que se defienda donde se tiene que defender que es en los estrados judiciales y no hablando frente a una cámara de televisión o generando lo que generó ayer con esa como le decía yo ese stand up no se defendió simplemente atacó a Macri simplemente atacó a los empresarios simplemente hizo lo que está acostumbrada a hacer cuando no tienen argumentos dicen lawfare lawfare salen corriendo por los pasillos diciendo lawfare terminado el proceso el artículo 393 del código penal penal de la nación es muy claro terminado el periodo de pruebas alegan las partes y ahí pueden hacer la réplica que se debe limitar a refutar los argumentos de la otra parte ahí cuando refuten los argumentos de Luciani o de Mola no van a hablar Luciani y Mola van a hablar los que los abogados de los distintos encartados y acá cuando me dicen para terminar cuando me dicen no hay una relación directa sí hay una relación directa hay una relación absolutamente directa porque las pruebas se valoran se tazan hay pruebas indirectas que pueden suplir a las directas nadie va a encontrar en un cohecho que el instrumento generador del cohecho se firmó ante un escribano público los indicios acá es lo fundamental y los indicios no se cuentan como dice un viejo adagio sino que se pesan pero cuando la cuenta es muy grande terminan siendo pesados cuando se trata de presunciones que son graves precisas concordantes ahí ya no hay tutía y acá es lo que durante nueve jornadas Luciani y Mola nos mostraron que era el más grande aparato generado desde el estado para saquearlo para tomarlo como un botín de guerra eso fue lo que ocurrió en la Argentina con esa asociación y que no nos vengan más con cuentos y tirando por todos lados porque parecería que ella en determinado momento hasta dice sí a lo mejor dice sí yo lo hice pero lo hacen todos no este es el roba pero hacen o como todos roban yo robo nadie se esculpa por eso si todos han robado lo dijo muy bien Luciani a partir de esos chats que se exhibieron ellos también van a hacer las denuncias correspondientes si diera lugar en derecho muchísimas gracias mi querida amiga que me dejó hablar por supuesto era muy importante lo que estabas diciendo no 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 porque te lo decía en broma por lo que habíamos hablado no no está bien no no pero estaba bueno ahora vi que me estabas prestando con una atención te agradezco mucho porque la verdad que me indigna y bueno a vos también bueno yo voy a comentar una indifidencia la doctora María Luján Batallán me dijo cómo podés estar viendo esto ella directamente me dice no pienso verlo y no lo vio después lo leyó por los diarios y después lo dio a los comentarios es más fuerte que no lo soporto la voz me pone muy nerviosa 18 14 minutos 18 15 y ya tenemos que saludar a un amigo temperatura 23 3 lo dije yo no lo dijo quiere ser locutor a toda costa pero tenemos un hombre que nos va a hablar y que tiene su columna de opinión y que siempre está presente con nosotros y es el doctor Osvaldo Pérez San Martino ¿cómo estás Osvaldo? hola ¿cómo te va María Luján? ¿qué tal Jorge? muy bien ¿qué tal Osvaldito? ¿qué decís? bien vos ahí te estaba te estaba escuchando no sé si todo pero quería agregar un par de de cosas que tal vez vos la dijiste si no me me parás porque se están diciendo tantas estupideces en torno a esto muy claro muy claro muy claro es difícil contestarlas a todas pero a ver se dice por ejemplo que si la inhabilitan a Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos sería una proscripción bueno eso es un verdadero disparate no no es simplemente la aplicación del código penal como cualquier otro ciudadano además esa inhabilitación que prevé el código penal es la que prevé también la constitución el artículo 36 que al equiparar a los delitos de corrupción de funcionarios públicos con un atentado al sistema democrático establece también que quedan inhabilitados por el tiempo que la ley determina para ocupar cargos o empleos públicos es decir la propia constitución es la que impone esa inhabilitación hay que aclarar que este artículo incorporado el 36 en 1994 fue votado entre otros por Néstor y Cristina Kirchner que eran convencionales constituyentes además y esto ya es gravísimo creo que alguna referencia hiciste vos recién aunque yo escuché un poco tarde es lo dicho por Zaffaroni en cuanto a que propone un indulto y él lo hace con el fundamento de que así va a salvar a la democracia Zaffaroni también fue convencional constituyente en 1994 y también votó este artículo que lejos de considerar que perdonar o indultar un delito de corrupción doloso en perjuicio del Estado salva la democracia considera que ese tipo de delitos son un atentado al sistema democrático es decir que la incoherencia de esta gente es increíble pero lamentablemente tienen no la mayoría de la sociedad pero voceros estratégicamente ubicados yo veía lo de por ejemplo la resolución sacada por el consejo directivo de la facultad de filosofía y letras también avalando a Cristina Kirchner y denunciando un atropello a la democracia por esta causa como si todos los amados estudiantes y los profesores de esa facultad de la UBA fueran kirchneristas en fin ahí estuvo muy bien ahí estuvo muy bien el vicerector Emiliano Giacobitti Giacob que yo le contesté en un twitter diciéndole que lo avalaba totalmente porque y me sentí orgulloso de que él fuera el vicerector como egresado del Nacional de Buenos Aires y abogado de la UBA me sentía muy orgulloso porque estaba defendiendo la libertad de cátedra el pensamiento crítico la autonomía universitaria porque la verdad que me estuvo más allá de que pertenezcamos juntos por el cambio no tiene nada que ver hubiera hecho aunque fuera otra fuerza política pero la verdad que estuvo muy bien porque salió al cruce inmediatamente claro realmente imagínate que un chico un joven quiere estudiar filosofía y letras en la UBA y no es kirchnerista bueno ya se siente de segunda porque pareciera que si no sos kirchnerista sos ajeno a esa facultad porque el consejo directivo toma resoluciones de carácter netamente partidario violando el estatuto de la UBA es algo que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo se hacen algunas críticas pero pasa y ya ahora pareciera que es imposible de modificar a mi me resulta gravísimo claro bueno Osvaldo vuelvo a la clase volvés a la clase no 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 pero decime algún otro comentario más que te que te que te surgió no yo yo lo que a ver yo ahí coincido con tengo la misma actitud que María Luján escucha yo por prescripción médica no la puedo ver ni escuchar después leo algunas de las cosas y realmente tengo que preguntar varias veces si realmente dijo eso porque no salgo de mi asombro como cuando lo tiró debajo del camión el marido ahí habría que realmente como abogada defensora es una extraordinaria fiscal porque en lugar de de defenderse de las pruebas concretas en su contra ella lo que trata de hacer es decir bueno acá son todos corruptos dejo pegado a todos dejo pegado a todos no 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 ella ella se hubiera ejercido en el ámbito en la magistratura seguramente jueza no hubiera sido ni defensora tampoco hubiera sido hubiera sido fiscal ahora les agradezco a vos y a María Luján porque como ustedes yo sé que les produce un malestar estomacal físico y psíquico entonces que la audiencia lo sepa me mandan a mí a que me coma una hora y media de Cristina y después prolijamente en un cuadernito yo anote todo cuando dijo le preguntamos a él claro cuando por ejemplo dijo por si no viste en un momento dijo no pasa naranja después dijo quién hizo eso yo la tonta y en otro lado fue peor porque dijo quién dijo ah la boluda o sea yo o sea una cosa te digo que para una vicepresidenta vicepresidente además eso es lo que ella pretendía decir ante el tribunal bueno con más razón le tenían que haber denegado porque eso no fue un acto de defensa en la causa concreta sino fue un acto puramente político no tuvo ninguna vinculación con la causa es asombroso nada es asombroso a esta altura no tenés razón ¿cuándo te vamos a tener acá en el piso? y ya te dije en un par de meses más o menos cuando termino acá las clases cuando se la fin me toca los miércoles a la tarde y esto es muy lejos fin de septiembre ya sé fin de septiembre no octubre y yo diría en octubre probablemente porque te digo Osvaldo no me aguanta más por eso no 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 porque te digo que mira si estamos nosotros cuatro en la foto en la foto que veo de la publicidad del programa sale mucho mejor ahora que cuando estaba yo no 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 por favor usted es un catedrático bueno lo dejo porque tengo que volver a la clase lo dejamos trabajar no por Luján que es un lujo tenerla pero si estuvimos los cuatro con Luis Sebajo que hoy está en la asamblea de delegado del colegio público no te imaginas qué programa que podemos hacer bueno ya ya va a pasar un abrazo grandote un abrazo chau chau 18 22 minutos y ya estamos en comunicación con alguien que habíamos quedado que lo íbamos a llamar porque tenemos un tema que justamente en la jornada de hoy se está reavivando y tiene que ver con la triple frontera estamos en comunicación con Miguel Ángel Toma cómo le va Miguel Ángel Toma cómo está qué bueno tenerte hoy nuevamente en el programa sobre todo después de las advertencias que Head Bolá está asociado a las bandas de crimen organizado en Latinoamérica realmente lo charlábamos con Jorge que la preocupación que tenemos respecto de esto según los dichos de un especialista como ese Otolengui que es justamente un especialista en tema terrorismo hola qué tal qué tal cómo están ustedes la verdad que es un gusto como siempre dialogar y más sobre un tema que ustedes han planteado con tanta preocupación y que yo comparto efectivamente la triple frontera desde hace muchísimo tiempo es un ámbito altamente amenazante para la tanto para la seguridad interior de nuestro país como para la defensa nacional aunque esto parezca un poco extraño hacer esta comparación pero efectivamente es muy complicado porque en primer lugar la Argentina ha ido perdiendo control sobre ese espacio yo recuerdo que por allá por la década del 90 fines del 90 y armamos en un acuerdo con Paraguay y con Brasil y con Brasil el comando tripartito de la triple frontera es decir juntamos Argentina Paraguay y Brasil y constituimos un ámbito de intercambio permanente y de control permanente de las tres fuerzas de seguridad nacionales para intercambiar información y poder actuar y efectivizar acciones tendientes tanto a la prevención como a la represión de delitos en forma conjunta entre los tres países eso fue un adelanto muy grande porque además nos permitía hacer intercambios de inteligencia en un ámbito donde conviven como vamos a ver muchísimas organizaciones que implican como dije tanto una amenaza a nuestra seguridad ciudadana a la seguridad interior podemos decirlo como a la defensa nacional o sea a lo que constituye la integridad y el ejercicio real de la soberanía sobre nuestro propio territorio ¿no? Claro esto para mí es sustancial y es lo que yo tengo como crítica central el haber perdido este avance todos estos avances que le han hecho sobre la base de una displicencia por parte del kirchnerismo que sistemáticamente fue dinamitando diluyendo todo lo que se había avanzado en términos de cooperación tanto con Brasil como con con Paraguay Ahora Miguel vos fíjate tenemos la triple frontera estos bueno tres países que estamos ahí y tenemos este lugar emblemático en definitiva de Hezbollah que es Ciudad del Este por lo menos por investigaciones que se plantearon tenemos el grave problema relacionado con el tema de la AMIA que no está resuelto esta amenaza a la seguridad y sabemos que en un país donde justamente se está juzgando la corrupción ahí tenemos el foco de lo que es la porosidad de las fronteras el desarrollo de lo que es el área del narcotráfico a su vez vemos que es objeto de estudio foco de estudio internacional esto de estas de esta triple frontera y sin embargo como bien vos decís es como que no hay nadie que la esté cuidando entonces tenemos droga trata de personas este todos los delitos que pueda y terrorismo no obviamente todos los delitos cuando estamos hablando nada más y nada menos que de corrupción y el lavado de dinero triple frontera que es una asociación que se hace de manera inmediata no sé me parece que hay que esto levantar la voz para poder llegar a hacer convenios internacionales que nos den un poco de aire a esta porosidad que tiene la triple frontera ¿no? por supuesto es más agregaría que tenemos una cuestión a favor que este gobierno y todos los gobiernos anteriores del kirchnerismo desaprovecharon porque tanto Paraguay como Brasil como Argentina somos socios del Mercosur de manera de manera que existe la posibilidad de profundizar pero al infinito tareas compartidas porque somos parte de una misma alianza estratégica que también involucra e incluye los temas de seguridad y de defensa lo que pasa es que la retracción parcial de la Argentina y las diferencias de naturaleza ideológica entre el gobierno argentino y lo que fue el kirchnerismo con lo que expresa hoy Bolsonaro o el actual gobierno paraguayo en la medida en que se privilegie para las relaciones internacionales no los intereses permanentes del país sino la orientación ideológica que se tiene se termina tirando por la borda el esfuerzo que habíamos hecho durante tantos años para poder tener un control más exhaustivo de esa zona tan conflictiva ¿no? esto como primer punto es decir tenemos las condiciones políticas como para poder avanzar seriamente coordinadamente y resulta que por el prejuicio ideológico lejos de avanzar estamos retrocediendo primer punto segundo punto y muy importante ¿qué es lo que está ocurriendo en Ciudad del Este en términos de la convivencia de diversos factores que son una amenaza como hemos señalado? vamos por partes en Ciudad del Este concretamente conviven el EPP ¿qué es el EPP? el Ejército Popular Paraguayo que es una guerrilla que controla gran parte de la zona norte de Paraguay que opera gran parte de la zona norte de Paraguay lo que se define como Pedro Juan Caballero que es donde se produce la mayor producción con perdón de la repetición donde existe la mayor producción de marihuana por lo tanto el EPP termina siendo una narco guerrilla es decir una guerrilla que con la excusa de reivindicaciones ideológicas está financiada por el narcotráfico convive también en la triple frontera el comando vermelio y el primer comando capital que son como sabemos las dos grandes estructuras del narcotráfico de Brasil convive también en la triple frontera Hamas y Hezbollah que son las dos grandes estructuras del terrorismo en Medio Oriente que actúan bajo la conducción estratégica de Irán por lo tanto también en la triple frontera y particularmente en Ciudad del Este opera la inteligencia cubana gran aliado de Venezuela y Venezuela que es la sucursal de Irán en América Latina como lo hemos visto con el tema del avión y convive también en Ciudad del Este los remanentes de dos narcoguerrillas también sumamente importantes en su momento en América Latina Sendero Luminoso y las FARC segundo punto tercer punto la triple frontera porque uno ahí puede comprar desde un whisky trucho hasta perfumes truchos o hasta un Kalashnikov o hasta un Kalashnikov o cualquier tipo de arma que además te la llevan vía delivery a donde vos la pidas se ha convertido en un ámbito de lavado de dinero y por ende un elemento sustancial del financiamiento tanto de las estructuras del crimen organizado le hace narcotráfico trata de personas etcétera contrabando de toda naturaleza pero también Ciudad del Este es una de las principales ámbitos de recaudación de el terrorismo islámico le hace jamás vigígola cuarto punto para ver la gravedad de la amenaza en Ciudad del Este conviven todas estas estructuras que tienen objetivos diferentes pero que tienen intereses coyunturales que son equivalentes es decir tienen objetivos estratégicos distintos el terrorismo islámico es la expansión de una determinada visión del islám una visión totalmente retrógrada del islám por supuesto mientras que las estructuras del narcotráfico bueno están básicamente fundadas en la obtención del dinero pero independientemente de los objetivos estratégicos que pueden ser diferentes como señalamos si existen intereses coyunturales que son compatibles entre sí que se comparten ¿por qué digo esto? porque fíjense cuando estos sectores se pusieron de acuerdo en eliminar una amenaza común terminaron eliminándola eficientemente me refiero concretamente al asesinato de Marcelo Pechi el fiscal paraguayo que investigaba por igual al narcotráfico al lavado y al terrorismo así como al crimen organizado es más había detenido ya a muchos componentes de cada una de estas organizaciones y seguía investigando ¿qué ocurrió? estas estructuras del terrorismo narcotráfico narcoguerrilla se pusieron de acuerdo y se cargaron en operando operaron en conjunto donde también intervinieron un tal Marcep que pertenece al primer comando uruguayo que es la prolongación en Uruguay de comando vermelio y de primer comando capital de Brasil se pusieron de acuerdo con un miembro de Gisbolá también detenido por el fiscal Pechi de apellido Nadef vinculado a acciones de Jamás y de Gisbolá básicamente en el lavado de activos con el narcotráfico de Venezuela concretamente y de Colombia y terminaron asesinando en Colombia a través de una alianza de estos sectores a través de un sicario donde estaba involucrado Marcep y terminaron asesinando en una playa de Colombia a Marcelo Pechi casualmente fíjense ustedes cuando estuvo el avión iraní hoy detenido en Ezeiza en Ciudad del Este que hizo escala miembros de la tripulación fueron recibidos y alojados por un miembro de la banda de Marcep que opera como ya señalamos en el narcotráfico en Uruguay como podemos ver aquí también tiene que ver todo con todo como hubiera dicho en algún momento Cristina Fernández pero dicho esto desde otro lugar justamente desde el lugar opuesto desde el lugar opuesto Miguel tenemos dos minutitos y queremos preguntarte dos cositas muy breves una tiene que ver exactamente con lo que estás mencionando si te llamaron de algún organismo de inteligencia de la Argentina o de alguno de los países que mencionas porque esta información que vos tenés más allá de los hechos que relatás es gravísima es gravísima y que no te hayan convocado justamente una persona que es especialista en estos temas ¿te llamaron de algún lado? no de ningún organismo nacional sí pero uno sigue teniendo bueno viejos contactos y relaciones claro con ámbitos a nivel internacional que por supuesto sí ahí hay intercambios de opiniones de criterios pero fundamentalmente nosotros estamos trabajando y ahí viene la base de nuestra producción de la información que procesamos dentro de lo que es la fundación del peronismo republicano la fundación encuentro encuentro federal que opera en conjunto con las otras fundaciones que constituyen juntos por el cambio Pensar del PRO Alem de los radicales y Ana Arendt de la coalición cívica en el área de elaboración de políticas para la defensa la seguridad y la inteligencia es decir ahí está nuestro principal think tank y la elaboración de toda esta información que por supuesto la ponemos a disposición de todos los que estamos elaborando un plan de gobierno futuro para resolver esta guerra perfecto Miguel y te vamos a seguir consultando y por última me dejás Jorge que tiene que ver con vos venís del peronismo estás en el peronismo federal y ahora Máximo Kirchner convoca a una reunión del PJ Bonaerense para que queden todos pegados y por eso querían que cantaran la marcha peronista para que todos los peronistas queden involucrados en esta defensa tremenda que están haciendo de Cristina Fernández de Kirchner lamentablemente muchos gobernadores intendentes que los reconozco como personas serias han caído en esta trampa o han elegido la trampa me gustaría saber tu opinión la estrategia de Cristina Fernández es utilizar como blindaje al peronismo y querer involucrar al peronismo en la corrupción de ella y de su banda que muchos gobernadores intendentes se sumen pero fíjate que lo están haciendo solo a nivel declarativo igual que la CGT lo cual indica que la estrategia de Cristina Fernández está haciendo agua por un lado y por otro lado está desnudando la soledad que cada vez es creciente respecto del poder que ejercía en otro momento de manera que lo que yo veo acá es una actitud bueno hemos sacado hoy desde el peronismo republicano un pronunciamiento muy claro en este sentido y la verdad que lo que queremos es que la justicia actúe como viene actuando con toda libertad y con toda independencia para que los que han cometido delitos terminen presos porque así debe ser en un estado republicano y democrático Muchísimas gracias como verás no hice preguntas porque era tan claro lo que estabas diciendo que me quedé escuchándote y también lo que preguntaba María Luján Muchísimas gracias Miguel y vos sabés que siempre nos retan acá del control porque dice que hacemos los reportajes muy extensos pero cuando el invitado discúlpeme muchachos cuando el invitado es un invitado con esta riqueza conceptual aparte que integramos todos en el mismo espacio político me parece que lo merece así que si no hubo tanda la hacemos ahora después que lo despidamos a Miguel un abrazo gigante Miguelito un fuerte abrazo a todos ustedes gracias Miguel hasta luego Miguel Ángel Toma estuvo con nosotros 18.39 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live 18.41 minutos Se está armando una marcha No terminamos de hablar Con Miguel Ángel Toma Y ya están armando una marcha Para mañana A las 19 Mañana se convocan Partidos justicialistas Se van a reunir Juliana de Itulio Dice que va a ser Una marcha Con todas las fuerzas Que forman El frente De no sé qué De la victoria No sé de qué victoria El frente del fracaso Porque nos llevaron El fracaso A todos los argentinos ¿No? Pero bueno Este Es tremendo Tremendo Recién lo consultamos A Toma Y decía Ella quiere hundirse Y llevarse puesto Al peronismo Y bueno Evidentemente Hay parte del peronismo Que no Viste que Jorge Como que No hace Absolutamente Nada Que no sea Lo que indica La jefa Después de las barbaridades Que dijo Que se suturaran Y bueno Que al viejo Por Perón El viejo De O sea Las barbaridades Que ha dicho Como todavía Los que son peronistas ¿No? Realmente Que estén sosteniéndola Todavía no lo pueden tratar Y lo veo Zaffaroni diciendo Yo no es que me haya agarrado Zaffaroni Es el último Recurso Para salvar La república Caradura ¿Qué república Salvaste Cuando Eres el sommelier De medias De los Militares Del gobierno De Don Ganí Del gobierno De Lanús Por Dios Venís a hablar De salvar La república Por favor Este es el país De las incongruencias Pero aparte Porque la gente Se olvida Y esto Hay que machacarlo Como ahora Que están pasando Otra cosa de masa Cuando decía Que Cristina Tenía que estar presa O Fernández Que decía Que era Una esquizofrénica Y que también Tenía que ir Y ahora Todos se desdicen Es una cosa La verdad Que no tienen dignidad Yo tenía vergüenza María Luján Te lo digo en serio Si hubiera dicho Estas cosas Y de golpe Y porrazo Bueno No doy el giro De 180 grados Estos tipos La dignidad No la conocen Claramente No Claro que no Y vos sabés Que cuando lo escuchamos Vergüenza ajena Me llega a dar En algunos momentos Viste cuando No podés escuchar Y decir Ay no De nuevo no Que no pasen esto Y mismo de Fernández Que es el presidente Y hay que respetar La investidura presidencial Pero ¿Cómo se hace de difícil En estos casos Respetar la investidura Cuando pasan cosas Un archivo Para decir Para decir No la verdad Alquilaba Alquilaba propiedades Porque si no Están desesperados Están desesperados Están desesperados Bueno Y tenemos Bueno Un amigo Estoy recibiendo Un amigo Es lindo Porque es con un amigo Donde nos echan juntos Siempre Donde estamos Y nosotros Nosotros pertenecíamos A una radio Que la compró De un día para el otro De esas Cosas rarísimas La compró Pergolini Y bueno Donde funciona Vorterix Y nosotros Se llamaba Identidad La radio Y acá Nuestro compañero De lucha Fuimos a exponer En la comisión Bueno Nos recibieron Los juntos Por el cambio Nos recibieron También la izquierda Y demás Y nuestro querido Luis Gazulla Está acá Que ha una carrera Como periodista Excelente Que sabe Que lo admiro Leo todos sus libros Así que Bueno Un placer Tenerte acá Luis Hola María Luján Hola Enrique ¿Cómo te va? Bueno Contanos un poquito Se quieren llevar Puesta a la república Pero ahora se están llevando Por lo menos Puesto al peronismo Seguro Contanos ¿Cuál es tu análisis? Yo coincido Seguro Con lo que Estaban Mencionando ustedes Cristina Dejó un mensaje Mafioso Jorge María Luján El mensaje Mafioso Es Durante la década Ganada Hubo intendentes Hubo gobernaciones Todos vivieron De la obra pública Mía A mí no me suelten La mano Porque yo hablo Va En realidad No va a hablar Es un mensaje Extorsivo Con pruebas No va a hablar Nunca Es una defensa También Ridícula La que hizo Porque cualquier abogado Defensor Le hubiese dicho Que no haga lo que Lo que terminó haciendo Lo más importante Es que Había un punto Que Veraldi Ponía en discusión Y se terminó De discutir ayer Porque Los chats De José Francisco López Que están incorporados A la causa Vialidad Nacional Porque se incorporó La causa De enriquecimiento Ilícito De José López El ex secretario De obra pública De Cristina Fernández De Kirchner Ellos decían Que no debía estar En la causa Ellos firmaron Y estuvieron de acuerdo Se les escapó La tortuga Con el contenido De los chats Quedaron desestabilizados Ante ello Y Ayer Cristina lo convalidó Porque mostró Chate López Y hay que avisarle a Cristina Que todo eso Hay una causa Que se llama Cuadernos Y que evidentemente Cristina también Quiere que se Investigue Salvo que quiera Que se Investigue Algunos cuadernos Sí y otros no Porque Ella habló De Los negocios De la obra pública Y Lo que hay que Explicarle Que por ejemplo El porcentaje De obra pública Que recibió Desde Niki Caputo Hasta Eduardo Gutiérrez Que Eduardo Gutiérrez Dicho sea de paso No es un empresario Macrista Sino que es un empresario Que ha hecho negocios Con todos los gobiernos Al igual que Niki Caputo Ese porcentaje De obra pública Es infinitamente menor A lo que recibió Lázaro Báez Lázaro Báez Recibió Entre el 10 y el 12% De la obra pública Durante los 12 años De gestión Del kirchnerismo El 83% De obra pública De Santa Cruz No existía como empresario Lo creó El kirchnerismo Austral Construcciones No existía Se fue quedando Con todas las constructoras De la Patagonia Y Farallón El grupo Farallón Tan mencionado Por Cristina Manejó el 0,012 De la obra pública Niki Caputo Niki Caputo También un porcentaje Menor Pero de esas cosas No va a hablar Cristina Por lo tanto Su defensa Fue errónea Es el mejor reconocimiento Yo lo he dicho En varias radios Estoy Es el mejor reconocimiento De que tenía Un canal preferencial Para los cobros Lázaro Báez Porque los demás Como pasó siempre Esto lo vengo sosteniendo Tanto con el macrismo Con el alfonsinismo Con el menemismo Con todos los gobiernos Pasó que muchas veces Los certificados de obra Yo fui abogado externo Del Banco Hipotecario Y muchas veces Cuando se demoraba El pago De los certificados de obra Que tardaban a veces Hasta 210 días O más 270 días Me acuerdo Y esto generaba Un problema económico Muy severo En la empresa Que tenía que hacer frente A pago de salarios Jornales de obreros Pago de impuestos Etcétera Y entonces Es muy lógico Que levantar el teléfono No le está diciendo Pagame algo Que no me corresponde Pagame algo Que me corresponde Entonces Quiere decir que acá Lázaro Báez No tenía necesidad De todo esto Porque Claramente El señor Lázaro Báez Iba por otro lado Que también Yo lo comenté hoy Había Se comunicaba Con Cristina A través de dos secretarios Y con Máximo A través de un Otro secretario O un ex secretario Que tenía O sea que Esto revela claramente Que el mecanismo Funcionaba tan aceitadamente Que Y tan torpemente Porque dejaron huellas Por todos lados Por eso es fácil Acreditar Incluso hasta la asociación Ilícita Porque Yo lo comenté Bueno Varias veces Algo de este programa El tema famoso En inflexión de deber Que dicen que ellos No conocían No podía estar al tanto De todo Con ese mismo criterio Los milicos de la Junta No estaban al tanto De la desaparición De personas Ahora vos que investigaste Tanto No Porque hay que Yo debo Y tenemos que hacer Un reconocimiento Un agradecimiento A Opis Santa Cruz A Luis Gazulla Y a la cantidad De periodistas Que se jugaron Porque yo no sé Qué situaciones Habrás vivido Respecto A lo que estabas Investigando En momentos clave Donde era muy difícil Que alguien te atendiera La mano ¿No? Pérdidas de trabajo Puertas que se cerraron Ahora es mucho más sencillo Ustedes lo conocen María Luján Jorge Conocen esta realidad Pero Diez años atrás Hablar del negocio De los derechos humanos Y investigar a Jock Lender Y a Abel Bonafini Yo era una lacra Era una mancha venenosa A mí no me podía contratar Ningún medio de comunicación Me blanqueó Nelson Castro Invitándome A TN Y ahí se empezó a hablar Un poquito Pero Era Este Lo financia La CIDE O lo financia La dictadura O De todo Son Son una máquina De difamar De ensuciar De enchastrar Tienen mecanismos Realmente Siniestros Cristina Hablando De conversaciones De Niki Caputo En el que Niki Caputo Decía que Que lo podían Estar espiando Y no recuerda Que está hablando De una conversación De enero El 2014 Gobernaba ella Estaban temiendo De la CIDE Kirchnerista Y mucha razón Tenían en temerlo Una Cristina Que se confunde Hasta Changalai Changalai No es un puntero Del PRO Changalai Es un mercenario Que estuvo Con todos los gobiernos Desde Ibarra A la fecha Y que hizo negocios Ahí aparece el nombre Ahí aparece el nombre Porque era el puntero De la Villa 20 Que tenía A unas matonas Que custodiaban A Ebe Bonafini Cuando los trabajadores Querían cobrar El sueño compartido A Cristina Hay cosas Que o le cuentan mal O adrede miente Pero si de Changalai Lo confundió Con el jugador De Racing Changalai Ella dijo Ella dijo En un momento Bueno Creo que es un jugador Yo me quedé pasmado Creo que es un jugador De Racing Que estaban haciendo Un negocio Creo que es un jugador De Racing Bueno yo de fútbol Lo entiendo mucho Dijo Confundió Como también confundió En un momento Dijo Que le pagaron A IBC Bueno IBC Debe ser una de esas Tantas empresas El IBC Es el instituto De la vivienda De la ciudad Ah de la vivienda Claro En esos actos De valentía Que has tenido Durante todos estos años Hay que rescatar El tema de un libro Que lo presentaste Me acuerdo que lo hicimos Por suma En una oportunidad Eras una vez En Argentina Donde ahí detallas Perfectamente El plan de Cristina Para vengarse De sus denunciantes Que es lo que hizo Con el stand up De hace 48 horas Y perseguir también Al periodismo crítico Pero quiero Adherirme A una solidaridad Que expresaste Por tuit Como yo te sigo Ahí te vi En tuit Que expresaste La solidaridad Con el colega De Radio Rivadavia Juan Cruz Marote Que fue agredido Y amenazado Por los matones Que custodian La casa De recoleta De Cristina Elizabeth Fernández Y que se adueñaron De la zona Esto es verdad Son patotas mafiosas Y en muchos casos Todas constituidas Por militancia Conchabada Y lo golpearon Contanos Que le pasó A nuestro colega Hoy estuve hablando Él no quiere mucho A ver Es un muchacho Que hace No sé hace cuánto Que está en Radio Rivadavia No quiere estar teniendo Fama por esto Perfil bajo Absolutamente Pero A ver Esa es la diferencia Imaginate que acá Pedían la solidaridad Y un comunicado De Fopea Por la agresión De un micrófono Que hablaba Es un capuchón De un micrófono Se acuerdan Cuando Macri Va a declarar Con ese En Dolores Procesamiento En Dolores El kirchnerismo Son expertos En la victimización Son expertos Acá te pueden pegar Te pueden fajar Como le pasó A Julio Bazán Y la culpa es Del periodista Ahora Alguien le dice algo A un cronista De C5N Que jamás Se solidarizan Por nadie Y tenemos que estar Todos detrás Del cronista Yo no estoy de acuerdo En ningún tipo De agresión Ahora También es cierto Que cualquiera Que es cronista En la calle Y me ha pasado Cuando no estás al aire No tenés que hablar Con los manifestantes Si vos hablás Y los provocás Bueno Pueden pasar cosas Y yo tengo la información Y lo sabemos todos Que hay cronistas Que no son No actúan de periodistas Sino que actúan de militantes Provocando a señores 60, 70 años Insultándola Y después Cuando salen al aire Hacen el show De la victimización Tal cual Luis Esto es muy cierto Contanos ahora Bueno Estás en La Nación Estás escribiendo Para La Nación Estás en La Nación Más también Y bueno Estás trabajando En algún otro libro Porque siempre Nosotros somos admiradores Nosotros somos Vamos a ser Del club de fans De Gazulla Él sabe Como no Yo siempre le retuitigo a todo Él sabe Sí Sí Que lo adoramos Este ¿Estás trabajando En algún otro libro? ¿Con qué nos No, no No Lamentablemente No No me da el tiempo Trabajar con Luis Majul Es Este Es Agotador Así que No Estamos Estamos todo el tiempo Con los informes Para la cornisa Sí Que en este país Hay noticias Todo el tiempo Pero Armar un informe Editarlo Prepararlo Tener una investigación Una denuncia nueva Toda la semana No es tan fácil No es tan sencillo Y después también Después respaldarla Porque Claro Ustedes no se dan una idea Lo que pasó Con Revelar Que una de las casas Escrachadas Por Malena Galvarini Era De Franco Macri Claro Al gobierno Lo nervioso Lo molesto Que estaba Y cómo levantaron Los teléfonos Me imagino Me imagino Bueno Yo te he visto Yo te he visto A vos La verdad que hacer informes Me acuerdo un día Maravillosos Maravillosos No, no Pero además el tiempo Que le debe llevar Porque Una nota que en su oportunidad Me hiciste No me acuerdo que tema Era que le hicimos En La Nación Ahí en Vicente López Es cierto Después yo dije Dije pero Fue como media hora Y después me dice No, pero de esto Me quedan Dos minutos O dos minutos Veinte segundos Con suerte Y cuando veo el programa La cantidad de notas Que quedan reducidas Después a veinte Treinta segundos Pero que a vos Te llevo a hacer Por ahí media hora Para sacar la frase Porque no Generalmente Lo que pasa es que Sobre todo Los políticos Y los abogados Cuando juntamos Esas dos Esas dos cualidades O calidad Calidades Eh Que nos pasa Que nos cuesta Mucho sintetizar Y dar frases contundentes Que es lo que me está pasando En este momento Y que me están haciendo Señora operadora Yo creo que era Por las vacunas Por las vacunas Exacto Por el tema Del famoso tema De la palaverita Negligencia Exactamente De la señora Cecilia Moró Bueno Luis te mando Un abrazo enorme Y bueno Nuestras felicitaciones Mandale un beso A Majul Decirle que ahora Que deja hablar Me está gustando mucho Que lo estoy viendo Seguido Así que mandale un beso A Luis Bueno Un abrazo Un abrazo A Luis Y a también Porque estás con Bavi También ¿no? Sí Con Bavi Con Bavi Con Ricardo Benedetti Y quién más Ah y está Mariano Mariano Emilce Y Mumi Mendoza Bueno Mandale saludos A todos Te mando un fuerte abrazo Gracias querido Y decirle a Luis Que así me encanta Como está haciendo periodismo Decile Nos vamos Nosotros Era Luis Gazzulla Que estaba con nosotros Y bueno Nos despedimos Nos encontramos El próximo miércoles El próximo miércoles Nos volvemos a encontrar Espero que no sufra El reto que sufrió hoy Chao Chao Gracias Chao